Hoy nos visita el estudio de Sintonía San Pedro, un gran amigo, una bellísima persona y un gran artista. Canta de maravilla, nos encanta sus temas y ya era hora de que viniera a saludarnos. Bienvenido al estudio de Sintonía San Pedro. Fernando, el micro lo tiene bien colocado, sí, todo bien puestecito. Eso, que se te escuche bien, que te vamo muy bonita. Que ya era hora, decía, ¿no, Fernando, que viniera a visitarnos? Hombre, ya, después de casi tres años en silencio, sin hacer nada, ni grabar nada, ni está uno más con otro tipo de problemas. Has tenido un poquito complicadillo estos años atrás, esperemos ya que este año, el 19, sea bueno para ti. Esperemos que sí, porque, vamos, ya ha habido años atrás que han estado bastante complicados y, bueno, ya lleva siendo horas. Superando alguna etapa, que por eso hablaremos luego, yo me imagino cuando vi el título de uno de los temas de tu nuevo disco, que es Renacer, ¿no?, que tendría que ver mucho con tu vida, ¿no? Y digo, seguro que ya me tendrán muchas cosas que contar. Yo creo, quiero empezar por los recuerdos, fíjate, Fernando, porque hemos vivido contigo unos recuerdos tan bonitos que todavía nos acordamos de ellos. Te hemos visto, pues, en eventos de un restaurante, animando estas comidas temáticas, en bodas, en feria, ahí abriendo el baile con esos pasodobles que tanto gusta a todo el mundo. Y es que esas cosas no se pueden olvidar, porque algunas veces, mira, pues, vamos a un restaurante y tú dices, sí, bueno, hemos comido, hoy qué bien hemos comido, o qué mal, no sé qué, pero nos acordamos más. Fíjate tú, yo no me acuerdo de lo que comí ese día, pero sí que me acuerdo de tu voz, sí me acuerdo de tus canciones. Sí me acuerdo de esas, fíjate, curioso, ¿no? Hay cosas que eso, hay gente que siempre se le queda, hay gente que, por ejemplo, la comida ha comido muy bien, o quizás ve el tema de cambiar el hábito de comer lo que es solamente la cena. Metes la cena a espectáculo, pues ya lo mismo también, el cantante tiene esa cosilla, o esa gracia, o esa cara, o ese toquecito que quiera o no quiera te hace que la cena sea más amena, y en vez de quedarte con la cena te quedes con la fiesta. Eso sí, además que luego la gente se anima a tomar algo, a estar con los amigos, a bailar, ya sea una sevillana, ya sea un vaso doble, porque tú, ¿qué? ¿te atreves con todo? O te hagas alto, te hagas alto, te hagas alto. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa, lo que era el grupo Azara, que tú mismo creaste, como fundador también del grupo? Me imagino que será mucho el recuerdo, y sobre eso marca, el pasado, dice, el pasado quedó atrás, pero eso nos ha marcado algo en nuestra vida, y nos ha hecho a lo mejor lo que somos ahora, ¿no? Hombre, quiera o no quiera, siempre el grupo Azara, con la ocasión Luna Blanca, que fue la primera que se sacó en ese momento, bueno, marcó una época, marcó una época, sonó internacionalmente por todos lados, y fue la que poco a poco nos hizo abrir todo lo que, bueno, todo lo que es la zona de Chile, México, Argentina, Ecuador, Perú, toda esa zona, nos abrieron un poquito el nombre, y que, bueno, que nos hagan a... de que pongan Grupo Azara en una ocasión, y ya la gente diga, Grupo Azara, pues ya hace años que no lo escuchaba. Como, por ejemplo, ahora, en este caso, que ya te pedían, veían que sacabas algo nuevo, y ya te estaban diciendo, y dice, hombre, ¿ya era hora? Emisoras de, lo que digo, de México, de Argentina, Perú... Qué bonito, ¿verdad?, que recorda todas estas cositas, son muy bonitas, Fernando. Y además, Fede, tú ahora tú tenías como un reto, ¿no?, de decir, quiero llegar a ocho canciones, quiero llegar a este, quiero llegar aquí, ¿no?, y la has conseguido, ¿la has conseguido? Sí, sí, de una última tirada a ser las últimas tres, y ya está, tener mis ocho canciones que el día de mañana, mi hija diga, pues, bueno, después de mi padre, ese es el recuerdo que, por lo menos, quiero que tenga de mí, y a ver, es lo que eso, de chiquitita, pues siempre, vamos, ahora mismo, escucha canciones mías de antes, te gochaba en la barriga, te gochaba en la barriga, y siempre recuerda, sí, sí, no, y se la sabe, y se tiene cuatro años y medio, o sea que a mí eso, dice, este papá, que tú lo pongas en el coche, te la traigas, vayas de paseo, y te diga, este papá. Algún día igual vemos el dúo, el dúo Sahara. No, arte tiene, arte tiene. El dúo Sahara, ¿no? Arte tiene. Y bueno, vamos a hablar, pues entonces, nos vamos a dedicar a hablar de ese tema, es como el de libros, o sea, yo vengo aquí a hablar de mis libros, pues tú hubiera que hablar de tu disco, porque aunque mucha gente te conoce, pero no son tan conocidos tampoco esos temas que todos hemos versionado, y que a mí me ha encantado, porque lo he escuchado, además son muy pegadizos, y a él escribimos temas muy, muy fuertes, y el de Renacer también, me ha encantado. Esa es una baradita, esa es un poquito más lentita. Esa me encanta. ¿Por cuál empezamos? A ver, cuéntame cómo ha sido el primero el trabajo. ¿Cómo ha sido el trabajo en sí? El trabajo en sí es fácil. Bueno, hay bases que, por ejemplo, empezamos... Hola, mi amor, es una canción que a mí siempre me ha gustado, de Junco, ¿vale? Y bueno, siempre se ha cantado en muchísimos sitios, ha sido una canción muy conocida, años 80, que es lo que yo siempre me he querido basar, y lo que se ha hecho ha sido eso. Yo siempre partí con el tema de música de los años 80, conocidas, y traspasarla a un estilo más de aquí, más de la tierra, más ro andaluz. Y esa fue una que me tenía marcado en rojo. Y hasta he conseguido también, ¿no? He conseguido. ¿Y cómo ha sido el trabajo en sí? ¿Qué ayudas has tenido? ¿Cómo lo has sacado ya la plasmada en ese disco? ¿Cómo ha sido el trabajo en sí? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido aportaciones de alguien? Pues yo sé, para los artistas, yo sé que lo tenéis muy difícil, ¿no? Porque nadie luego ayuda a sacarlo, tiene que ser mucho yo que he entrevistado, lo han sacado todo por sí mismo, han hecho su maqueta, han hecho sus trabajos, todo de su bolsillo, ¿no? Sí, sí, todo lo mueve. Sí, sí, así, todo lo mueve. A día de hoy, el amor al arte hace mucho tiempo que se perdió. Y todo lo mueve el dinero, claro. Ahí no hay otra que no sea, yo quiero hacer esto, yo le he tomado unas bases, tú me haces esto, pero todo lo bajo. Bueno, siempre, quiero o no quiero, tienes la suerte de tener amigos, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que es eso, yo todo lo he estado grabando en Córdoba, en un pueblecito, de Córdoba, en Lucena, y quiera o no quiera, si tienes ayuda de músicos, ¿vale? Unos músicos que, bueno, son bastante buenos y, claro, pues quiera o no quiera, ellos te van ayudando a ti, te van dando un pueblosito y más sabiendo ya que, bueno, que lo que me falta y, claro, pues dices, vamos a hacerte un cablecito, esto va a estar ya con la de esto, esto va a valer menos y la composición, tú me das una base, yo te veo esto, te veo lo que tú quieres y yo te la plazo de marco, unos compases, unos ritmos y vemos qué tal, pero todo va a ser. Y dónde se han hecho, dónde has hecho todo lo arreglo y todo ha sido aquí, ha sido fuera. En Lucena, en Córdoba. En Lucena, me decía, eso, porque hay gente que se va hasta a Miami a grabar. No hace falta, ese tan lejos, no hace falta, aquí en Andalucía, lo sabemos, muy bueno. Tienes tus pañitos, no, mejor que se quede aquí en la tierra todo, ¿no? Hernando. Que después me coge avión muy lejos, después me mareo y no. a recordar que son tres. Háblame de nosotros dos, ¿qué nos queda? Pues tenemos Libres Hoy, una canción de Tijerita, ¿vale? Con la canción que, bueno, Tijerita es un artista con el que, vamos, yo creo que es uno de los máximos responsables de que yo cante, ¿vale? Con tres añitos del Suba Cataluña, Galaví, Galaví, ¿vale? Canción que, bueno, quiera o no quiera me trae muchísimos recuerdos, algunos no muy buenos, muy recientes, pero bueno, es una canción que yo quería hacer, una canción que, que por el artista y por lo que el artista ha conllevado dentro de mi círculo, he querido, he querido por las malas y una canción que, la verdad que bastante complicada, bastante complicada, unos tonos muy altos, unos agudos demasiado altos para ya, cuando uno tiene una edad que ya quiera o no quiera, ya no tiene la voz de niño, pero bueno, se ha intentado amordar lo mejor posible a un estilo como es el Rondalú, pero bueno, yo creo que ha quedado dentro de lo que se puede lo mejor posible. Bueno, es que el tema es fuerte porque hablar, porque quiere ser libre, pero que se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? Porque muchas veces decimos libertad, pero libertinaje o sentirse liberado, ¿no? Es que hay un juego de palabras ahí, Es sentirse libre con ciertas personas, ¿vale? En mi caso es libre, soy contigo, libre soy. Es como si tú estuvieras con una persona o una relación o una pareja o cualquier cosa y que te sientas que estás como, estás liberado de todo, que no tienes ningún peso encima y la verdad. O sea, que te define, los temas te definen mucho, ¿no? Por la etapa que has pasado y por tu nuevo reenlacen también, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que he ido enfocando un poquito también lo que es sobre la realidad y, bueno, cómo están las situaciones. Yo, por ejemplo, siempre he dicho una cosa, canciones de amor se hacen cuando uno no está enamorado y canciones de desamor es cuando estás enamorado. Siempre se, te enfocas más que nada en ese campo. Yo creo que las cosas van saliendo bonitas cuando es todo lo contrario. Tú que eres un romántico. Fernanda. Depende, depende del momento que me guíe, depende del momento que me guíe. La verdad es que sí me gusta mucho la música romántica, la palada. No es que solamente porque yo cante rock andaluz es lo que me gusta. Canto rock andaluz, pero yo, Cristian Castro, Luis Miguel, Chayán, Álex Ortiz, todo este tipo de músicos sí me gustan. Es que le diga a ti. Sí me gustan. Y bueno, el otro tema que teníamos aquí en el disco. Bueno, Renacer es una canción, bueno, para eso se hizo, ¿vale? Es una canción que, bueno, yo creo que está a día de hoy en la sociedad, ¿vale? Es un... Puede describirse a uno mismo y puede escribirse a muchísima gente, ¿vale? Yo siempre he dicho una cosa, el que la coge, la coge porque la quieres. Nadie te pone un cuchillo en el pezco, ¿vale? Tienes que intentar siempre de saber que hasta sabes manejarte la situación. Lo bonito, sí, es darte cuenta antes de, ¿vale? Antes de que sea tarde. Y yo creo que la situación es lo mejor, ¿vale? Yo le recomiendo a muchísima gente que escuche esa canción. A mucha juventud le va a venir muy bien, ¿vale? Que se den cuenta, abran un poquito los ojos antes de y yo creo que es lo mejor porque se meten en un pozo sin salida, ¿vale? Que es la idea de esa canción, es que se den cuenta de que eso es un pozo sin salida y el que no sepa manejar la situación se le va de las manos y la salida se hace, no es tampoco tan complicado. Yo lo único que es mi idea es ayudar para que la gente abra los ojos. Va con mensaje, ¿no? Es un mensaje, es un mensaje, una idea, ¿vale? Para que vean que no todo es tan bonito, que no voy de fiesta, no, no es tan bonito. Yo no estoy consciente ahora que tienes hijas, ¿verdad? Como ve uno para el futuro. No, si las cosas, las cosas, claro, tienes una lenguaje. Como cambia, ¿no? Cuando no estás solo. Cambia, cambia, cambia la cosa y la verdad es que eso ayuda al que... Los peligros que hay. Hay muchos peligros en la calle. Hay muchos peligros en la calle. Yo siempre he dicho una cosa, lo mismo está el peligro de eso, que está el peligro de que estés con el coche, vayas bien y te venga uno por detrás y te venga un golpe o... Hay muchísimos peligros en esta sociedad. Nunca sabes por dónde te pueden salir las cosas, pero... este es uno que se puede evitar. son temas que de verdad que la gente lo va a escuchar y los padres, los hijos, las personas que lo escuchen sí que van a pensar luego porque esas pasaciones que son tan pegadizas que luego se te queda y luego en un momento dado tú estás en casa, estás haciendo algo en el trabajo y estás tareando esa canción y te estás dando ese mensaje, ¿no? Sí, sí, claro. Que todo es por algo en la vida, ¿sabes? Es una canción que... Que viene a recordar por qué, ¿no? Que la verdad es que eso es muy fácil, ¿vale? Es un ritmo... No es un rock andaluz callero tipo Medina Zara, es una balada, es algo lento. Esta la quería yo meter así en este estilo, más que nada. Yo sé que no es el auténtico rock andaluz, pero es... es un mensaje, no es una nación, es un mensaje, ¿vale? Una historia y la idea es esa. La idea es que la gente se conciencie que piensa en las cosas antes de hacerlas, que no todo es tan bonito, ¿vale? Pero que... Es igual que el que como yo le digo, es un querer y poder. ¿Qué críticas ha tenido? ¿Ya has escuchado críticas buenas y malas de estos temas? Te han dicho, pues podías hacer no sé qué, tú sabes que siempre o te ha dicho, pues está perfecto. ¿Qué críticas ha tenido? Porque igual los amigos, los profesionales, incluso la familia, ¿no? Sí. Que cuentan un poquito. Yo de todas maneras lo mismo que te puedo decir. Pues ahí, bueno, tengo dentro de mi círculo uno, uno que son emisoras de radio, ¿vale? Que me digo, mira, escucha esto, tú me vas a ver qué te parece. La verdad, la crítica, al día de hoy, hasta Chanquete FM lo tiene. Sí. O sea, que hasta Chanquete FM ya tiene la canción, me la han pedido. O sea, ya incluso quienquiera la puede pedir. La puede pedir ese tipo de canciones porque ha tenido muy buena gestación dentro de Chanquete FM, que es la emisora malagueña, al día de hoy, qué más se escucha por aquí. Y, hombre, para mí, dicen que nadie es patriota de su tierra, pero bueno, por lo menos, y poco a poco se te va ayudando, te va dando ese empujoncito, aunque sea tan complicado sonar en las emisoras grandes como del Grupo Prinsa, Cadena Dial, Canal Fiesta, 40 Principales y eso, pero dentro de lo que son las cadenas locales, provinciales y demás, sí le echan una lirita. Bueno, también Internet es muy importante porque Internet como se ve en el mundo entero, pues quién sabe, Se ha gustado algo que lo escuché y se ha pagado. el YouTube. ¿Tú eres mucho tú de redes sociales? ¿Eres mucho de navegar por allí? Sí, la verdad es que sí. Ahora lo que estoy es que estoy con un muy poco espacio de tiempo para poder hacer cosas. Todavía no he podido ni subir las canciones a YouTube. Pero bueno, voy a intentar en estos días si puedo hacerlo porque la verdad es que de tiempo voy muy corto. O sea, que de pensar en hacer ya otro trabajo de momento, de momento no. Centrarte en esto, lo que tienes ahora. Yo de todas maneras es lo que soy. Yo me marqué mi reto de sacar 8. ¿Y ya lo tienes? Yo lo tengo y poco a poco ya iré viendo a ver si... Pero vamos, yo creo que ya con la edad que tengo yo ya lo tengo que centrar en lo que es trabajar, sacar las cosas adelante, todo lo que tengo y yo creo que ya de momento va bien. Si hay que hacer cuatro actuaciones o cuatro bolillos como se dice, se harán, pero yo creo que... Tranquilamente, ¿no? Ya te veo. No, es que has cambiado mucho, Fernando, tenemos que decir que has cambiado también los títulos de las canciones que has sacado ya nos dice ya ese cambio, ya nos habla de tu cambio, ¿no? Pero luego te veo físicamente y vemos que un Fernando nuevo, él es un Fernando totalmente renovado, está genial, parece que te has quitado años de encima, se te ve hasta más joven, nos falta el pelo, el pelo nos falta. Renacer, ha renacido, vamos, total, vamos, 100%, ¿no? La verdad es que definitivamente me encuentro mucho más contento conmigo mismo y mi idea es esa, mi idea es encontrarte cada día mejor y poco a poco pues en lo que son volver a como se... a empezar de cero, ¿vale? Empezar de cero, como dice la canción, renacer, ¿vale? Y mi idea es eso, es empezar de cero, volver a ser feliz, como yo siempre he dicho, ¿por qué no? Dicen que no hay dos sin tres, ¿vale? Y la idea es eso, es volver a tener todo lo que una persona necesite a su lado. Claro, si, tú eres un artista, sabemos que la vida de los artistas no es fácil, arriba no lo ha sido tampoco, pero mira, siempre nos... pasa un año, lo mejor, que no nos vemos para nada y estamos ahí y luego, mira, mira que he sacado este disco, a mí me va a ser una ilusión, de verdad, muchas veces, muchas veces casi mejor estar en silencio una temporada porque luego la gente como que te valora más, porque dicen, ¿verdad? Esa artista que no lo hemos escuchado un tiempo, ¿dónde estará? Y luego, pues renace y la gente como que lo aprecia más, a veces cuando lo tienen todos los días, que la gente como que está un poquito ya que se cansa, pero cuando no te ven y te vuelven a ver, Es como, es doblemente picante. Ha sido eso, ha sido el tema de lo que pasa, claro, han sido tres años, tres años, desde la versión de Me muero por ella de Bordón 4 a lo que es ahora estos tres temas, tres años, tres años que la verdad es que eso me ha venido muy bien, con paz de espera, un paréntesis, cambiar un poquito, arreglar tus cosas y después, una vez que tú tengas todas las cosas ya en su sitio, ya funciona. Volver a empezar y vuelves a empezar, además que con eso, la voz, quiera o no quiera, con los años cambia, de Luna Blanca a Hola, mi amor, o Renacer cambia mucho, una Blanca a día de hoy y sigue siendo, vamos, se sigue poniendo en las horas de fuera. Te la piden además cuando va a subir, ¿no? Esa te la piden. Luna Blanca es una canción que es así o sí, es así o sí. Un éxito total. Esa es la verdad que es una canción del verano, las emisoras de Valencia, nos querían llevar a Valencia, nos querían llevar a Chile, es que nosotros que te hemos visto actuar en muchas ocasiones, pero tú sabes que nosotros nos hemos ido muchas veces a verte actuar, incluso a pueblos, a sitios donde has estado y es que transmite mucha felicidad a la gente que está ahí porque está la gente aburrida, que está ahí, pues está igual y empiezas tú a cantar con ese brío, con esa energía y la gente como que le cambia la cara, le cambia el chis, la gente de buenas a primeras pues se siente feliz y el que no sabe bailar de pronto se encuentra que está bailando. Sí, sí, no, hombre, hay que darse cuenta de eso, y dicen que lo que el artista transmite se lo transmite a la persona, claro, yo soy, una persona, cuando tengo que ser serio, soy serio, pero, hombre, cuando estás en un escenario tú tienes que transmitir que tú estabas ahí para lo que haga falta, y para lo que haga falta siempre transmitir alegría, simpatía, cachugreo, tener un poquito de cara, cuando tienes un poquito de cara, claro, porque tú lo vives, te gusta y lo vives y ya está, cuando no lo vives. A mí me mandaron una foto de cuando estuve grabando la canción de Libres Hoy, ¿vale? que la verdad es que lo que pido, la canción de Nostro es muy alto, y hasta el compañero este de Lucena, ¿vale? me decía, y yo, 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 a manotazos, y yo estoy como lo vives, de verdad que alegría, y yo, si no es así, nos salen bien las cosas. Qué bonito, la verdad es que ahora estamos, estamos con la entrevista, pero bueno, todo el mundo está escuchando tu, tu música, porque nos has aportado tú mismo un pendrive, donde está todos estos temas, y lo estamos escuchando y nos estamos con la entrevista, y es tan bonito que realmente, luego queda un rato más, escuchándote, escuchando tu versión, de, de estas canciones tan conocidas, ¿no? porque aderirme y libre soy, fíjate, cuántas veces la habremos cantado, ¿no? No puedo haberla cantado. Hola mi amor, de Junco, que sí, en ferias, en ferias, sí, sí, bueno, algunos, yo qué sé, que la hemos cantado, yo por lo menos no puedo haberla cantado muchas veces, y por lo menos el estribillo, que es lo que, ya no quiero ser tu amante, ya no puedo ser tu amante, no sé más muy bonito, Fernando, me alegro mucho, que hayas venido, y sabes que es tu casa, cuando quieras, sabes que te vienes, y me cuentas todo, o lo que quieras contarme, que después de tanto tiempo, pues, que me abráis las puertas otra vez, bueno, los amigos son como las estrellas, nunca las, aunque no siempre las ve, pero siempre están ahí, ¿no? Y es una verdad, ¿no? Fernando, cuando quieras, es tu casa, enhorabuena, por haber conseguido, lo que te habías propuesto, que era tener tus, tus ocho temas, ya los tienes, y que espero escucharlo, pero así que en directo, en alguna cosita, así que la gente que te contrate, hay que contratar a Fernando, para que nos anime, y nos deleite, con su bonita voz, que es increíble, así que espero que me llames ya mismo, Elena, mira, que voy a actuar, voy a hacer un, como lo llaman, bolo, voy a hacer un bolo, en tal sitio, y allá vaya yo, a escucharte, a hacer las grabaciones, como hicimos allá arriba, en el pueblo, ahora es que nos lo pasamos muy bien, muchísimas gracias por venir, enhorabuena una vez más, felicidades, y que sigas teniendo éxito, con esta música, seguiremos asusando, gracias, nosotros hacemos una pausa, vamos a publicidad.